El Campello ha programado unas fiestas patronales de moros y cristianos de este 2021 a modo de preludio de la plena normalidad que se retomará el año que viene. Estas emblemáticas fiestas de moros y cristianos campelleras arrancan este viernes 8 de octubre y finalizan el viernes día 15 con una semana en la que prima la actividad cultural, la música, los deportes y la pólvora siempre respetando las normas sanitarias vigentes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer fiestas? Claro que sí. Vamos a hacer unas fiestas diferentes. Vamos a hacer unas fiestas acomodadas a la situación en la cual nos encontramos. Me gustaría decir que serán el preludio de las fiestas de 2022 en el cual volverán otra vez los moros, como todos los años, volverán los cristianos y volveremos a disfrutar de unas fiestas en toda su plenitud. Lo que queremos es fomentar la promoción comercial, acercando los comercios al sector festero y viceversa, con el fin de favorecer la empatía entre las personas integrantes de estos sectores con la realización de unos elementos publicitarios en exterior o en escaparates de forma que cada uno pueda colocarse de forma estratégica en sus puntos de ventas demostrando su participación y apoyo al sector festero. El concejal de fiestas del Campello, Cristian Palomares, ha indicado que la flexibilización de las normas decretadas por la Generalitat Valenciana ha permitido este año organizar algunos eventos, aunque no los más identificativos del municipio. El alcalde lo ha dicho que eran unas fiestas diferentes, así lo son. Es cierto que en el momento que nos encontramos, nos encontramos con una flexibilización de las medidas por parte de Consejería, pero es cierto que la característica de los moros y cristianos, y en este caso también, que como organizador es la propia Junta Festera, la entidad, se decidió no hacer, porque no veían inviable, junto con la normativa que hay de hacer esos moros y cristianos. Y por parte nuestra, de la Administración, también es tema de la organización, los procedimientos, se tenía que decidir en un paso, previamente decidir cómo teníamos que hacer las fiestas, y se ha hecho acorde con la resolución que había anteriormente a la de ahora de septiembre, que flexibiliza esas medidas. Las fiestas de moros y cristianos del Campello acabarán el viernes, día 15 de octubre, a las ocho y media de la tarde, con el disparo simbólico de fuegos artificiales desde las azoteas del Ayuntamiento y la Casa de Cultura. Mientras tanto, toda una semana para vivir, con tranquilidad, con normalidad, pero con mucha emoción, estas fiestas de moros y cristianos tan emblemáticas en el Campello.